V trouvé que es Imaginate Tú y yo En la playa La arena El mar El sonido de las olas Recorriendo todos Besame, tocame y baila solo Y baila amigo Pasa su mano por todo el cuerpo Y lentamente bailamos al ritmo de la música El calor, ven, tómalo y baila conmigo Y baila conmigo Y baila amigo La arena, el mar El sueño de las olas recorriendo todo tu cuerpo Besame, tocame y baila amigo El sueño de las olas recorriendo todo tu cuerpo